Esto se baila cuando quieres sentir el movimiento de las chicas Esas palmas con movimientos arriba Vamos nenas, muevan sus caderas Que esto suena así Escúchalo, muévelo, escúchalo, gózalo Escúchalo, siéntelo, que el ritmo te provoca Escúchalo, muévelo, escúchalo, gózalo Escúchalo, siéntelo, que el ritmo te provoca Escúchalo, muévelo, escúchalo, gózalo Escúchalo, siéntelo, que el ritmo te provoca Escúchalo, muévelo, escúchalo, gózalo Escúchalo y siente, que el ritmo te aloca Baila mi rumba, baila mi rumba, baila mi rumba y dale que sumba ¡Suscríbete al canal!